acerca de ser un nómada digital, acerca del primer paso como nómada digital. Y esto es algo que te voy a contar, es una historia personal, y es creo que de las trampas, que yo nunca pensé que esa fuera de las trampas más comunes de los emprendedores, pero es una de las trampas más comunes. Y una de las trampas más comunes es, uno, ser un perfeccionista, algunos lo somos, y dos, y es la más importante, pensamos que solamente nosotros podemos hacer las cosas de esa manera o bien. Entonces, cuando a mí me costó mucho trabajo, aunque no lo creas, que empezara a abrir las puertas al equipo GS. ¿Qué quiere decir esto? El poder invitar a alguien a que colaborara y formara parte de esta familia GS, porque yo quería hacer absolutamente todo. Cuando yo inicié GS, yo hice absolutamente todo. Tuve que aprender todo, 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 literal, todo. Y lo sé hacer, y por eso sé que quiero como lo quiero, etc. Pero, esa es la trampa. La trampa es pensar que solamente tú puedes hacer las cosas bien. Y para ser un nómada digital, tienes que aprender a dejar ir. Tienes que aprender a soltar el control. Tienes que aprender que hay personas que incluso pueden hacer mejor que tú las cosas, y eso está bien. Y también hay personas que no van a llegar más que quizás a un 80% de tus capacidades, lo cual también está bien. Entonces, ese es el video de hoy, es muy breve. Es acerca de eso, es acerca de dejar ir el control. Si tienes un negocio, si eres un emprendedor, por favor, déjame aquí abajo. Quiero saber también en qué punto estás como emprendedor, como empresario, como persona de negocios. Quiero saber en qué punto te encuentras. Quiero saber si esto te ha pasado. También compártelo. Le va a servir a muchos de referencia. Recuerda que estamos aquí elevando la conciencia. Y esto le va a ayudar a muchas personas que quizás están pasando por esto. Quizás si eres de esas personas que piensas que solamente tú puedes hacer las cosas bien, y no hay nadie en este planeta que lo pueda hacer mejor que tú. Entonces, debes empezar a reconsiderar este punto y empezar a soltar. Y créeme, eso viene junto con más libertades y más cosas que te hablaré en otro espacio. Pero ese es el primer punto como nómada digital que ya tenemos en el seminario Puerta. Aquí abajo te dejo el link para que puedas registrarte para empezar a ser un nómada digital. Esta es una de las cosas que vamos a hablar también ahí, cómo hacerlo también. Y nos vemos en el seminario. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida. Tu mejor versión, conciencia, pasión, emoción, concesión. Comparte este video, este mensaje con quien creas que sea más necesario. WhatsApp, Instagram, Facebook. Nos va a ayudar mucho que difundas esta poderosa y muy importante información. Nos vemos en el que sigue. Gracias.